Se inauguró en Mazatlán el primer congreso internacional sobre prevención social del delito, la violencia y las adicciones para la construcción de la paz, evento que fue organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Del 17 al 18 de noviembre, especialistas en los temas de adicciones y prevención del delito estarán realizando ponencias encaminadas a evitar, siga creciendo esos flagelos que afectan a la sociedad. Al evento asisten miembros de organismos internacionales y nacionales como la Organización Mundial de la Salud. Alberto Beigné Guerra, quien en representación del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Schoen asistió a ese evento, dijo en su conferencia magistral que más del 50% de los homicidios registrados en México son cometidos por o en contra de jóvenes. Más del 50% de los homicidios dolosos en el país los cometen y los padecen personas jóvenes, en el 90% de los casos hombres de menos de 29 años. Respecto a la violencia en el hogar, precisó. Necesitamos encontrar formas para que antes de que sea demasiado tarde podamos intervenir en un hogar donde hay violencia de género, violencia contra la mujer. La violencia de género casi no se denuncia, hay una cifra negra altísima porque hay un círculo de miedo, de amenaza, es una salvajada y además una cobardía. Esa es nuestra prioridad. Aperturó el Congreso el conferencista Héctor Melesio Cuen con el tema para prevenir la educación, donde dio a conocer que de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria solamente el 23% concluye una carrera profesional. El resto son jóvenes que no tienen oportunidades y que de alguna manera inciden en la delincuencia. Posteriormente el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, dio a conocer que en los últimos años ha permeado gravemente en el sector de los jóvenes las adicciones y en especial en mujeres. Por su parte el rector Juan Eulogio Guerra Liera dijo que mediante los valores se pueden disminuir de manera importante los índices de delito, violencia y adicciones. Ahí se firmaron dos convenios de colaboración, uno con la Comisión Nacional de Seguridad y otro más con el Consejo Nacional de las Adicciones. A los conferencistas y al director ejecutivo de Santander Universidades les entregó reconocimientos especiales por su colaboración y participación en el desarrollo de ese evento. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.